Esta vez sacamos otra vez la lulita, ¿no? Puede ser. Hostia, es curioso, porque le ha ido bastante… ¡Aaah! ¡Me quiero morir ahora mismo! Los últimos regolos que tengo del Corki, loco, es una puta pesadilla. Joder. Dios de mi vida. Es el sufle que decías a mí, hostia. Sí, pero también os diré una cosa. ¿Perdemos solo por culpa del Corki? No.